El clásico de leyendas, disputado el pasado fin de semana en la ciudad de San Felipe, Guanajuato, fue todo un éxito. Aficionados de varias ciudades vecinas a este municipio pudieron ver en acción a algunos de sus más grandes ídolos, quienes jugaron con la misma intensidad con la que lo hacían en el pasado. Adolfo Bautista, uno de los máximos referentes del rebaño sagrado, habló sobre este partido. Respondió muy bien la gente, confiábamos mucho en este partido, como lo dije, mi ilusión había sido que se hicieran Dolores Hidalgo, pero fue mucho el apoyo del alcalde de aquí de San Felipe y se pudo lograr, ¿no? Ustedes vieron el lleno y contento la gente que vino a disfrutar este partido, que muy pocas veces se va por acá y esperemos que en un futuro, primeramente Dios, se haga un partido como estos en Dolores Hidalgo. Sabemos que son San Felipe vecinos de Dolores Hidalgo y se vino mucha gente a disfrutar este partido. Sí, mira, ahí está la reacción de la gente, contento de que vinieron, asistieron, disfrutaron del fútbol, del espectáculo, de los narradores también y yo pienso que fue un buen momento, ¿no? Y lo importante es que ganó la Chivas, ¿no? El presidente de San Felipe, Eduardo Maldonado, se mostró contento con el éxito que obtuvo este evento, además de hablar sobre la cancha de fútbol, ya que con este partido fue inaugurada. Le agradezco a la gente de San Felipe, a los amigos de las Chivas y de las Águilas de la América, una gran experiencia ofrecerle a nuestro pueblo una cancha como nuestros niños y nuestros jóvenes se va a merecer. Es una cancha que se ha revisado en etapas, un monto relativamente bajo, porque lo hemos hecho a base de mucho esfuerzo, mucho trabajo coordinado en la administración pública municipal. Ante un lleno en las tribunas, los jugadores brindaron un espectáculo emocionante y al final, el partido se lo llevaron las leyendas de las Chivas con un marcador de 5 por 2 ante las leyendas de la América. Para más de acá, Javier Juárez.